Gotas de fe y esperanza para hoy, lunes 15 de agosto del año 2016. Todo tiene su tiempo, un momento para vivir y uno para morir. Del libro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 2. El momento en que se nace y el momento en que se muere, el momento en que se planta y el momento en que se cosecha palabra de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros tenemos ningún control sobre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Solo el Señor tiene poder para decidir tanto sobre nuestra vida como sobre nuestra muerte. La vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y que hoy, lunes, Él te dio otra vez ese regalo. Dios pensó en ti anoche y dijo, quiero que te quedes un día más en este mundo, en esta creación. Por lo tanto, hermanos, es nuestro privilegio y responsabilidad vivir activamente la fe que tenemos en Jesucristo, sirviendo alegremente a Dios y a nuestro prójimo, dándole infinitas gracias a Dios a cada momento, que cada amanecer, cuando tú abres los ojos, lo primero que digas es, Señor, gracias por este nuevo día. Que cada vez que tú salgas, digas, Señor, gracias por el trabajo, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo moverme, gracias porque puedo hacer cosas. Gracias que cada vez que lleves a tu boca algo de comer, tú digas, Señor, gracias por estos alimentos antes que los consumas. Que cada vez, Señor, nos acerquemos más a ti, seamos más agradecidos y que hoy, hermanos, hoy lunes, aprendamos el don de la gratitud. Agradecerle a Dios, agradecerle a Dios y a los demás, agradecerle a la vida, agradecerle a la creación por todo lo que tenemos. Oremos. Señor y Dios nuestro, ayúdanos a vivir una vida que sea de tu agrado y de bendición para nuestro prójimo. También una vida, Señor, de gratitud, de agradecerte a ti en cada momento. Todas las cosas que podemos hacer que son mucho más grandes, mucho más de aquellas que no podemos. También enséñanos a ser agradecidos con los demás y bendícenos. De tal manera que lleguemos a la muerte confiando en tu promesa de la resurrección y la vida eterna en Jesucristo. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te deseo un feliz inicio de semana. Una semana próspera, alegre. Una semana de bendición, de protección y seguridad. Una semana llena de Dios. Dios, feliz jornada, feliz lunes, feliz semana, feliz vida. Y también quiero agradecerte, agradecerte por el privilegio que me das de llegar a tu hogar, a tu corazón, a tu mente, todos los días. Y compártelo con los demás. Da a conocer este apostolado con todos aquellos que quieren crecer en la fe y acercarse un poquito más a Dios. Buen día. Amén.